Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a la nueva serie del canal, que no sé cuánto durará realmente, pero bueno, sabéis que está infectado, lo metieron hace una semanita más o menos, y os gustó bastante el vídeo el otro día. Así que a pesar de que el infectado tiene algunos problemas, como el tema del tiempo sobre todo, creo que es buena idea hacer una serie, a ver si la acabamos de apurar nuclear en infectado. Antes de que salga Warzone, igual nos da tiempo, a ver si es verdad, ¿no? Y bueno, ya sabéis que el nuclear son 30, el infectado lo único malo que tiene, como os digo, es que debería arreglar el tema del tiempo, o sea, muchas partidas acaban por tiempo, así que tengo que buscar partidas en las que la gente muera, ahí infectado, sea un poco más divertido, también para poder hacer la racha más rápido, ¿no? Así que espero que os guste, y lo he dicho, si queréis de verdad estarse bien, pues dejad un gran like, un comentario para apoyar el vídeo, y tendréis más episodios estos días. Así que nada, sin queridos, no me ríe más, espero que os mole el vídeo. ¡Aleo! ¡A la mierda! Creo que la mejor zona para quedarte seguramente es por aquí, ¿no? Lo único malo es el spawn de zombies que hay por ahí, pero bueno. Lo que no entiendo es cómo va el spawn de zombies y luego al final de la partida para. Porque, claro, cuando haya muchos infectados, lo de que haya tantos zombies, no sé yo, ¿sabes? Son tres infectados de momento, vamos a intentar buscar kills. Se van a comer mi mina los zombies bots. Ay, me lo robaron. ¡Max! ¡Emo! Es que es complicado este juego para los zombies, ¿eh? Me refiero, hay poco tiempo igualmente. Vale, ya está muriendo por ahí. Por aquí había un zombie. Yo voy a ir cagando minas por ahí. Eh, yo creo que la mejor zona para quedarme de momento es por aquí. Insta kill, uf. Vale. Lo que pasa es que realmente aquí no vamos a hacer una mierda. Hay demasiada gente disparando, ¿sabes? Es que mueren de una bala ahora. Esto se acaba. Es que pasa mucho esto, ¿sabéis? Que las partidas se acaban por tiempo, tío. Y es lo que no me gusta de infectados, en el sentido de... Lo infectado en bolas, que vengan un montón a por ti. Que estés súper apurado, ¿sabéis? En plan como... Como que te coman, básicamente. Vamos a tirar esto. Voy a poner aquí la mina. Lo mata. Vale. Si me cubren la espalda, aquí no estoy tan mal. Para hacerme racha. Voy a quitarme a todos los zombies en medio. También van por ahí, arriba a la derecha. Vale. Está muriendo bastante gente. Queda un minuto. No sé si me va a dar tiempo a hacer mucha cosa, pero bueno. Pero ¿por qué me nacen aquí tantos zombies? También os digo que tengo ahora mismo un arma que tampoco es increíble, ¿eh? O sea, yo prefiero las otras dos por el tema de balas. Mientras me den minas, vamos cagando minas. Igualmente la XM4 es buena, ¿eh? O sea, no nos confundamos, ¿eh? Pero a lo que voy es que prefiero un arma con más balas, ¿sabes? En plan, este tiene un cargador rápido y no está mal. Bueno, creo que ya hay bastantes desinfectados, ¿eh? 11 infectados está bien. ¡Oh! Me la llevé. No puede ser. Bueno. Vamos a acabar la partida y ya está. ¿Cuántas kills han sido? No lo veo ahora mismo. No ha estado mal, ¿eh? Ha sido una putada que me ha dado el tomahawk, pero bueno. Supongo que esto es la inserción táctica, ¿no? Este lo mato yo. Y los otros estaban por aquí, que son los que quedaban vivos. Y ya acabamos la partida, vamos con otra más. Como calentamiento inicial está bien. Ah, tienen insta kill, ¿no? Sí, con la insta kill morimos estallados de una bala. Solo quedan seis, están por aquí, así que... Este se la ha jugado un poco, ¿eh? Vamos a hacer un poquito la rata aquí. ¡Eh! ¿Por qué no le da...? ¿What? Se me ha bugado que flipas tú. El melee no le daba. Estaba el auxilio pegándole la espalda. Bueno, igualmente me he colado y yo he hecho el caos ahí, ¿no? Estos ya están muertos. Aquí no van a poder aguantar mucho más ya. Así que... Bueno, pues... Buena partida inicial para calentar un poquito. Vamos con otra. Munición máxima. En este infectado sacar a nuclear no depende tanto de que tú seas bueno, sino de que toque un mapa decente y que la lobby sea buena, en el sentido de que la gente muera y que no se acabe la partida por tiempo y que los infectados no sean muy buenos. Porque al final, sí, todo el mundo sabe aguantar en infectar un sitio y matar, ¿no? Se me parece que están naciendo allí. Supongo que me fiaré de mi espalda porque están ahí los compañeros, supongo. Están naciendo en la casa todo el rato, ¿eh? Igual intento ponerme aquí para hacer un poquito de spawn. O sea, desde aquí al menos... Lo malo es que esos son solo dos, ¿sabes? Están naciendo el rato ahí. Esta mina puede ser buena. Les queda un minutito. A ver si matan a alguien. A mí no, ¿eh? Es que eso, dan poco tiempo en la partida también. Y es cierto que los infectados en este juego lo tienen un poco más complicado para ganar. Para ganar. Veo que me nacían detrás. Estos no cuentan, ¿eh? Para la nuclear. Por si alguien lo pregunta. Vale, acaban de matar a alguien. Con un hacha. No sé dónde, la verdad. Esta clase tampoco tiene minas. Tiene stuns. Que no es mala opción del todo. Voy a dejar que mi compañero mate a los zombies porque me va a pereza disparar. Voy a poner una mina también aquí. Ya que me dan la potencia máxima... Aquí creo que estoy bastante bien, ¿eh? Tengo un buen head glitching. Y me están haciendo delante todo el rato, ¿eh? Es un buen spot, yo creo, para sacar racha. Si me puedo colar uno por abajo izquierda. Es lo único que tengo ahí mi... ¿Sabes? Acaban de matar a tres. Sí, ahí vienen, ¿no? Ese no es. Estamos bien aquí, ¿eh? Voy a aprovechar de recargar ahora. Es una muni. Podría haberla pillado, la verdad. De hecho, la voy a interpillar. Si me siguen cubriendo la espalda los compañeros, estamos muy bien aquí. O sea, estamos bastante bien. Pero tengo miedo de que se me cuelen por la derecha y no me mire nadie. Ah, mira, me he hecho la materia de esto. Claro, aquí se me género la subida a materia. Este me está robando un poco, ¿eh? Se va a acabar la partida. Este es el problema que os he dicho antes. Es que están yendo muy por liciar los infectados ahora, ¿no? Nada, en principio está... Está donete esto. Nos hemos quedado a puntito. No sé cuántas hemos hecho. No lo pone, ¿no? No se puede ver, creo. Esta partida ha sido buena, pero ha pasado lo que os he dicho. Que este modo de juego necesita tener un poco más de tiempo. Creo que me voy a poner una mina por aquí, por si acaso. Y lo único que me lleva un tomahawk. Pero aquí la verdad es que veo antes spawns. Solo hay un infectado que es ese ahora mismo. A ver si pilla alguno, si engancha alguno. A ver, este mapa no es complicado para el infectado, ¿eh? O sea, supongo que mucha gente se quedará bajo campeando. Pero creo que no es buena idea porque no vas a matar una mierda. Mira, nos ha suicidado uno por ahí. A ver, tenemos un arma buena como antes. La XMG tiene muchas balas. Esta con insta kill te saca la nuclear, literalmente. Porque sí he dicho que no tiene mucho daño. Pero, madre mía, cuando pilles a los... Mira ese. Igual le voy a dejar que lo mate. Voy a ser un poco hijo de puta. Porque me hace falta que muera más gente. Creo que está de FK, ¿eh? Pero... Si lo voy a matar yo, ¿quién lo va a matar él? Hay tres infectados ahora mismo, ¿eh? No lo veo mal la partida. A ver si matar un poquito más. Un poquito. Y tenemos un buen spot para hacer un poco de spawn, como os digo. Creo que están intentando ir para abajo, ¿no? Yo no iría para... Si soy de infectado, yo no me intentaría meter abajo. Es una zona muy campeada. Yo buscaría gente como yo, que está por aquí más accesible, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, a ver esta última partidita, ¿qué tal? Como os digo, de momento no pinta mal. Tiene que morir alguien... Uno se ha ido, mierda. Tiene que empezar a morir un par más y ya va bien la cosa, yo creo. Hay que suicidar a alguien o algo. Hostia, ese tío iba por mí, pero con ganas, ¿eh? Una muni. Nah. Una insta kill ahora. Buah, es que va a ser complicado que maten ahora con la insta kill, ¿eh? Ahora mismo literalmente mueren de una bala. O sea, ahora es extremo para nosotros. O sea, literalmente es un tiro muerto. Tiene que intentar morir... Tiene que suicidarse alguien, yo creo, si no esto se va a acabar por tiempo otra vez. Y este es el punto que os digo, el problema del infectado ahora mismo, ¿sabéis? Que incluso no estoy campeando mucho, estoy en el medio del mapa. Estoy bastante ruseable, ¿sabes? Pero es como que al infectado le cuesta mucho matar. Me ha suicidado uno por ahí. Es lo que os digo, no sé que se suicide alguien. Dos, ahí está. Cuatro infectados. Es que no sé que se suiciden. Es complicado que hagan algo los pobres, ¿sabes? Están naciendo ahí arriba, ¿no? Voy a tener una mina por aquí. Ya son cinco, pero están viniendo todo el rato por arriba, tío. Es raro. Arriba tengo compañeros. Ahí tengo compañeros. No me viene nadie por medio, tío. Qué raro. Vale, han muerto los de arriba. Vamos a ir ya para atrás. Básicamente, pues no tengo cobertura ahí. Vale, tenemos ya que ir a la zona del helicóptero. Te voy a hacer una cosa. Que desde aquí veo bien, creo. Me puede llevar un hacha, ¿eh? O sea, no estoy en un sitio tampoco... O sea, no me pueden acuchillar, sí, pero... Voy a salvarle pegado a ese, tú. Me pueden pegar un hacha muy fácil, ¿eh? Un insta kill ahora vendría que flipas. Dispara el compañero, tú. Hoy me he caído. Ah, mierda. Y digo, justo, un insta kill vendría que flipas. Y me caigo, tío. Claro, es que aquí ahora baja instantánea. Desde aquí arriba. Es en plan... Matar gratis, ¿veis? Se ha vuelto a acabar por tiempo, tío. Es que es eso, chavales, en plan... Y eso que este mapa es fácil para los infectados, ¿eh? Falta, tío... Hay un poquito de tiempo, ¿sabes? Un poquito más. Que dé más tiempo por infectado. Más tiempo por... Inicio de partida. Pero ha sido buena partida, de todos modos. O sea, es que te pillas un insta kill ahí. Madre mía, la que se lía, chaval. Y había otra aquí, ¿sabes? Aquí no me quería poner yo porque le pueden venir por arriba y le pueden saltar y le pueden matar fácil. Pero bueno, chavales, aquí dejamos el vídeo. Si no nos ha gustado, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós. Adiós.